Tengo 29 añitos Hola Poke, Andrés ¿De qué te ríes, Andrés? Ay, gracias Gracias, Jesús Ale 20 años, yo tengo 29 Gracias, María Bye, Darab Bye, Darab ¡Erico! ¡Ay, niño! ¡Vaya a dormir! ¡Oye, niño! ¡Maldreado! ¡Vaya a dormir! ¡No! El perro me molesta ¡Oye, niño! ¿No quieres dormir? Ahora le voy a llamar a tu mamá Para que te pegue Es un niño Tiene 8 años Carlos 9 años